No vuelvo a amar Los corazones no vuelvo a amar Jamás, jamás, jamás Porque el amor es una ave pasajera Que hace llorar y entorpece El pensamiento no vuelvo a amar Ni a sentir lo que ahora siento No vuelvo a amar Jamás, jamás, jamás Échale, échale, agapito Porque el amor es una ave pasajera Que hace llorar y entorpece El pensamiento no vuelvo a amar Ni a sentir lo que ahora siento No vuelvo a amar Jamás, jamás, jamás ¡Vámonos! ¡Vámonos!